...está deserriado hacia el resto, cruzando arriba el norte, a donde antes del canalito comienza la ciudad. Aquí aparece el equipo visitante, aparece nuestro representativo bandeño, está saliendo en la cancha, esperando por el destino de poner arriba las manitos, aplauden, aplauden, está saliendo en la cancha, ...está saliendo, 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 saliendo. ...está saliendo, 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 saliendo. ...está saliendo, 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 sal ¡Qué es Pisa! ¡Pisa! 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 ¡No, no! 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 No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Apostles! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí de lo que se robó! ¡Yo le estaré jatado! ¡Piro! ¡Explicando con el labia! ¡No le estoy a maravilloso! ¡Ya salvo de bola! ¡Aquí de esta cobertura! ¡35 minutos más con el reloj! ¡Qué final! ¡Qué final vamos a tener en un tan pelo de arbolitos! ¡Toda una chetina de corral! ¡Qué final! 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 ¡Ay!!! ¡Bienvenido de la mitad de los latidos! ¡Claro! ¡Aquí de ahí! ¡Mira Ramón, Isinto! ¡Claro! ¡Para eso! 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 ¡Claro! ¡Habauta! ¡También! ¡Ao Campo! ¡Bienvenido para López! ¡Sino López! ¡Sino López! ¡Aquí totalmente! ¡Respetivo de los luchamiento! ¡También lo que hacen! ¡Habauta! ¡Para cuanto al! ¡No aguantré bien! ¡Gracias! 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 ¡Ministros! ¡Gracias! ¡Seguenme a contarla, Rocco! ¡Jadenme a contarla! ¡Gracias! ¡Losです, undental! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, Pedro! ¡Fuera! ¡Fuera, Pedro! ¡Puera, Pedro! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.